Aquí comienza el Polideportivo, todo el deporte amateur Rafaelino. Es el único programa que refleja la lucha y el esfuerzo de sus protagonistas. El Polideportivo, donde te mostramos que cumplir metas y alcanzar objetivos se convierten en la esencia de la superación. El Polideportivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa 419 del Polideportivo. Y en este programa vamos a estar hablando de pádel, porque en septiembre la gente del Celeste Padel está organizando un torneo muy, pero muy importante. Ténganlo en cuesta. El Master Mii llega a Rafaela. Los mejores 16 palistas de todo el país van a estar aquí en nuestra ciudad. Así que creo que tenemos que apoyar semejante evento. Vamos a estar charlando con Diego Valari, su organizador. También vamos a estar hablando en este programa de Germán Romitelli. Y esta posibilidad, este nuevo torneo súper importante, estos para americanos en Brasil, donde va a estar tirando el mejor tirador que tiene nuestra ciudad. Y uno de los mejores de Argentina. También vamos a hablar de actividades que se vienen, en este caso, en el palestra. Y unos cursos que se van a estar dictando por la gente de Amici. Estuvimos el fin de semana en las canchas de golf, allí en el Jockey Club, charlando un poquito con algunos golfistas y hablando de esta actividad que tanto apasiona a los rafaelinos. También vamos a hablar de vuelo a vela. Estuvimos charlando con Sergio Godio, donde estuvo preparando y entrenando a pilotos que se están justamente dictando cursos y están preparándose para ya volar aquí en nuestra ciudad. También vamos a estar viviendo lo que fue este festival de patino, organizado por la gente del Club 9 de Julio, con un éxito impresionante, con un gran marco de público. Hablamos de ciclismo y lo que fue esta concentración aquí en nuestra ciudad, en las instalaciones del Club Ciclista. Estuvimos charlando con gente del ENAR y con Dani Capella, para que nos comente un poquito de qué se trató esta convocatoria. También en este programa vamos a estar hablando de hockey, del Mami Hockey de Almagro, que salió campeón de plata allí en Tucumán, en lo que fue este campeonato nacional, con una muy buena actuación de las chicas, así que estuvimos charlando con ellas y también con su entrenador. Todo esto lo vamos a estar viviendo en este Polideportivo. La gente del Padre Celeste, Diego Valar y Alacadeza, está organizando este Master 1000 que se va a estar desarrollando en septiembre en las instalaciones del Balneario. Realmente algo totalmente diferente a lo que hemos visto aquí en nuestra ciudad. Los mejores 16 del país van a estar aquí en Rafaela, así que creo que es un evento que no nos podemos perder todos aquellos que nos interese un poco cualquier tipo de deporte, sobre todo lo que tiene que ver con el pádel. Así que bueno, dejamos que Diego nos comente de qué se trata. Estamos aquí desde Celeste Padre, junto a Diego Valar y, bueno, organizador de este torneo que se estará disputando aquí en Rafaela, en el salón justamente del Balneario. Bueno, un torneo de la máxima categoría del pádel argentino y mundial. Sí, buenas tardes. Sí, como decías vos, estamos con la organización de este Master 1000 de AJPP, de jugadores profesionales de pádel. Y bueno, con todas las expectativas para esa fecha. Bueno, contanos un poco qué día se desarrollará el torneo, cuántos días comprenderá. La fecha va a ser 17, 18, 19 y 20 de septiembre. El 17, jueves, se va a realizar la Quali, que es un torneo previo para poder entrar al cuadro principal con los número uno del país. Y bueno, en el salón del Balneario Municipal, con una cancha de vidrio, con césped, como se juega en España. ¿Y esta cancha se tiene que traer desde Rosario? La cancha se trae desde Rosario o Buenos Aires, puede estar en cualquiera de los lugares a la hora de traerla. Claro, es del máximo nivel. Como decías, en España se juega justamente el pádel de mayor nivel, donde los argentinos justamente son los mejores del mundo. Así es. La verdad que estamos muy contentos y entusiasmados con esta propuesta, que es dura, porque es un costo muy grande para poder realizarlo, pero bueno, estamos trabajando, gracias a Dios, con mucha gente que viene al Celeste Padre a jugar y amigos, y todos estamos involucrados en lo mismo para tratar de conseguir el medio y la forma como para poder realizarlo. Si bien ya está confirmado, bueno, estamos a full con eso. Bien, bueno, el torneo va a tener a los 16 mejores de Argentina. Así es. Claro, porque es un torneo de mil puntos, donde tienen la obligación de jugar, desde el 1 al 16 tienen la obligación de jugar, así que vamos a tener la posibilidad de verlos en acción. Si nos podés destacar a alguno de los jugadores que vendrá. Y Dinero, Tupac Su, Maxi Cejas, Elías Estrella, Chingoto, Gutiérrez, Saavedra, Briner, Lasayes. Nos decía que algunos están jugando justamente en Europa actualmente. Dinero, Tupac Su, sí, y Estrella también, justamente están en España en este momento. Hace 15 días estuvieron haciendo una exhibición en Dubái, así que bueno, vamos a ver un nivel importantísimo. Bueno, es muy importante, ¿no?, que la gente se acerque. Eventos como estos aquí en Rafaela no se han visto, estamos hablando de lo mejor, de lo mejor de Argentina, así que bueno, y con montos, digamos, muy accesibles para la gente para los cuatro días. Sí, la verdad que sí, es la primera vez que se trae a la ciudad. La entrada va a costar, tenemos un bono que sirve para los cuatro días, que cuesta 200 pesos, y bueno, después va a haber el que quiera comprar la entrada de IS, va a tener otro precio por día. O sea, va a costar 100 pesos por día y 150 pesos el domingo, que son las finales. Resaltando la dimensión, ¿no?, ya te han hablado de diferentes lugares para preguntarte, así que bueno, la expectativa está, ¿no?, de que todo salga muy bien, que se llegue al monto que ustedes necesitan para poder financiar lo que es el torneo, ya que no es nada barato. No, la verdad que no, la verdad que el torneo reparte casi 100 mil pesos en premio. Más allá de eso tenés, bueno, la organización, el alquiler de la cancha, los árbitros, el flete para buscar la cancha, así que ya estamos hablando de un número muy importante por lo que es la actividad y por lo que es hacerlo a pulmón. Pero bueno, estamos con mucha expectativa que la gente nos va a acompañar, la verdad que estamos contentos porque llamó gente hasta de Concepción del Uruguay para reservarnos entradas, porque es un evento, como te decía, muy importante a nivel, no solamente zonal, sino a nivel país. No son muchos los torneos de mil puntos que se realizan en el año y la gente aprovecha que no está tan lejos como para poder verlo acá. Bueno, aquí de Celeste Padre estarás participando vos junto a tu pareja. Desde acá sí, tenemos la suerte de poder entrar desde el cuadro ya y vamos a estar jugando así con mi compañero. Igual va a haber muchas parejas de la ciudad y de la zona que van a jugar la quali. Para poder entrar al cuadro principal. Para poder ingresar al cuadro principal. Bien, bueno, los que quieran acceder, digamos, a estos bonos, ¿a dónde se tienen que acercar? Se pueden acercar acá al club o si no a Tricolor, en Avenida Vulgar Lehmán, al 508. Y si no, bueno, por teléfono al 1562-4668, que es mi teléfono, o por Face, o sea, nos consultan y vemos cómo podemos hacérsela llegar o cómo la vienen a buscar. Bien, todo apoyo más que bien recibido, ¿no? Supongo. Por supuesto, o sea, si hay alguna empresa que está viendo y que quiere colaborar con el evento, con alguna publicidad o hacerse presente de alguna manera, la verdad que va a ser bienvenida porque tenemos un número que afrontar muy grande y, bueno, la verdad que nos va a venir muy bien. Bueno, muchas gracias, Diego. Te felicitamos por este evento que estarás organizando junto a tus compañeros. Así que, bueno, es algo muy importante para Rafaela. Lo queremos resaltar. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes que están siempre presentes. Bueno, se los digo cada vez que vienen a hacer una nota. ¡Suscríbete al canal! Gimnasio Xbox El Sener Pinturas 12 cuotas sin interés Con todas las tarjetas Jueves, viernes y sábado El Sener Pinturas Calidad que pinta bien Con Tuti Delicias artesanales Encontranos en tu despensa amiga O al teléfono 03-406-471-418 Germán Romitelli Ya está pronto a viajar a Brasil A lo que son estos panamericanos de tiro Germán, como siempre, representando a la selección nacional Y por supuesto a nuestra ciudad Esto nos comentaban los últimos días de entrenamiento Bueno Germán, ya preparándote para el Panamericano de tiro práctico allí en Brasil Sí, sí, terminando los últimos entrenamientos Ya quedan seis días para viajar a Brasil a tirar los panamericanos Bien, el día domingo estarías viajando allí Y te quedarías una semana Sí, el domingo salimos desde Córdoba Para quedarnos una semana Nosotros vamos el domingo para poder entrenar El martes poder entrenar allá Miércoles la parte de inscripciones y cheque de las armas Jueves, viernes y sábado de la competencia Y el domingo ya estamos volviendo Bien, bueno, estás dentro del equipo argentino Clasificado en el primer lugar, me contabas Sí, se tiraron los selectivos durante este año y año pasado Para integrar el equipo Quedé primero en el ranking Lo que me permite ir integrando el equipo Y primero, digamos, como favorito Sin dudas Bueno, el esfuerzo que estás haciendo durante el último tiempo Está dando sus cosechas, ¿no? Anteriormente estuviste viajando a Estados Unidos Ahora, bueno, te toca Brasil Sí, la verdad que el entrenamiento de los últimos dos años ya Sobre todo la parte física Los últimos dos años sumamos la parte de la nutrición Que no la estamos teniendo en cuenta Y la verdad que dio mucho su fruto Ya se vio en el mundial Y se ve en los torneos que tiramos acá dentro del país Y bueno, con muchas perspectivas para lo que es ahora Qué importante, ¿no? No solamente lo que es técnicamente el tiro Sino también el estar en forma física Me decías que anteriormente estabas 20 kilos arriba Y ahora, bueno, ya bien fino en lo que es el peso Está sacando mucha diferencia Sí, en el último año y medio bajé 20 kilos Lo que me permitió a mí físicamente mejorar mucho Y la parte, como es un deporte dinámico La única disciplina desde el tiro que es dinámica La agilidad que necesitás Y las velocidades de reacción es mucha Entonces esto de incluir la parte nutricional Al deporte me ayudó mucho para mejorar Bueno, recordanos un poco en qué consiste el tiro práctico El tiro práctico son en un torneo, por ejemplo El torneo de Brasil van a ser 24 etapas En la que todos los tiradores vamos recorriendo Las diferentes etapas En donde hay blancos, distintos blancos Se nos da 3 a 4 minutos para recorrer la etapa A ver qué es lo que vamos a hacer Y dispararla La mayoría de las etapas son dinámicas Es decir, que hay movimientos, hay velocidad Y el tiro práctico, además de la precisión Que uno dispara Se tiene en cuenta lo que es el tiempo Con el que realiza el ejercicio Sí, por eso la parte física es muy necesaria Sin dudas Bueno, también, ¿qué tipo de armas utilizan? Dentro de lo que es el tiro práctico Hay 3 categorías Open, estándar y producción Las armas que se utilizan son calibre 9mm Calibre 40, dependiendo de la categoría En la categoría producción, que es la que disparo yo Es como se adquiere el arma Así se utiliza, digamos Son muy pocas las modificaciones que se pueden hacer En estándar ya se pueden hacer algunas modificaciones Y en Open ya es lo que es la Fórmula 1, digamos Del tiro práctico Ya se pueden hacer muchas modificaciones Mira de puntos, etcétera Bueno, recordemos que pronto está El tiro federal, digamos Está cumpliendo años Y vos, a estar allí en Brasil Bueno, es también un premio A lo que se viene desarrollando aquí Sí, el 5 de agosto Ahora el club cumple 120 años Uno de los clubes más viejos de la ciudad Y bueno, yo tengo la suerte De estar representándolo justo Cuando cumple los años Allá en Brasil Bueno, te felicitamos a vos también Por la clasificación Por estar siempre ahí en los primeros puestos Y bueno, también al tiro federal Que ya que va a cumplir los años Seguramente vamos a estar aquí Dale, dale, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Sistema Constructivo Village Erasmo Poggi 9 Esquina Boulevard Roca Teléfono 437-394 428-874 Showroom Ruta 34, kilómetro 226 y medio Teléfono 577-020 En Santiago Deportes En Santiago Deportes Está todo lo que vos Y tu familia necesita Vení y disfrutad De la mejor atención Que el equipo de Santiago Tiene para vos Consultá por tu cuenta personal Santiago Deportes Siempre Siempre Envíos a domicilios gratis Esopo Avenida Santa Fe 2027 Boulevard Le Mans 473 Boulevard Yrigoyen y Ganti Teléfono 501-520 La profe Sandra del gimnasio Palestra Ya se está preparando Para lo que tiene que ver Con estos estructurados Que se van a llevar a cabo En el gimnasio Mediados de septiembre Principios de septiembre La gente de Amici Va a estar nuevamente En nuestra ciudad Dictando estos cursos Tan importantes Estamos aquí Desde el gimnasio Palestra Junto a Sandra Turchetti Paviolo Que bueno De la profe Que está dando Estos instructorados Vendrían a ser Contanos un poco De que se trata Sandra Si, hola Que tal Vamos a hacer En gimnasios palestra Unos instructorados Unos cursos De spinning GAP Que es glúteos abdominales Y piernas Y Zumba Va a venir gente de Rosario Zumba Es gente que está Habilitada Para darlos Porque es una marca Que está registrada Y van a durar Entre dos y tres horas Cada uno Spinning Y GAP Son cursos Con nuevas metodologías De enseñanza Nueva música Claro Pueden ser para Profesoras Que ya son Que ya dan Que ya dan O algunas Algunas que son Instructoras También Para ir Anetizando Lo que ya saben Así es Puede ser Para Igual puede venir Gente que quiera Hacer esa clase Una clase más intensa Gente que haga Spinning Y bueno Gente que dé bailes Que quiera venir A ver esta clase De Zumba Igual De GAP Puede venir Todo tipo De profesor O instructor Porque es una clase Muy completa Y localizada De glúteos Abdominales Y piernas Bien A vos en este caso Que clases te toca dar En este caso Ninguna Yo voy a venir Como alumnas En todas Yo doy Spinning Damos clases varias Pero en este caso Yo voy a venir A hacer todo Bien Que beneficios Traen todos estos tipos De bailes Y ejercicios Bueno Trae beneficios Al cuerpo Por ahí la mujer Viste Piensa Y dice Para el cuerpo No, no, no Te sirve también Para desestresar La gimnasia No solo es para Mantener todo duro Y parado Sino que también Te sirve para Desestresar Sirve como para Aflojar un poco El cuerpo Para la parte Cardiovascular Y aparte Bueno Para mantenerte Sin duda Que es importante En esta época Del año Más que nada Mitad de año Donde el estrés Está a flor de piel Así que bueno Para todas aquellas mujeres ¿Se pueden acercar Aquí al gimnasio? Si, se pueden acercar Acá a Colón 142 Y los anotamos Cada clase Tenemos un cartelito Afuera Con los precios Cada clase Sale 120 De Zumba Gap O Spinning Y si no Si querés hacer más de una Tenés un 20% De descuento Venís Te anotás Y yo te doy Toda la información Anotadita Para que ese día Es 12 de septiembre Sábado 12 de septiembre Bueno Y acá afuera Están todos los horarios Es único día Es único día En ese día Damos las tres capacitaciones Los tres cursos Pero puede venir Todo tipo de gente Vos querés venir A hacer spinning Porque ya hacías O te gusta Y venís Aprendés nuevas cosas Y haces como una clase Más intensa Bien Bueno Muchas gracias Sandra Y bueno Los felicitamos Por todos estos cursos Que se están desarrollando Aquí en el gimnasio Muchísimas gracias También se están dictando Los cursos anuales Que ya Esas son instructorados De baile Pilates Entrenamiento Funcional Que en este momento Estamos haciendo En la instructora de baile Bien Muchas gracias Muchas gracias a ustedes CINPRES Créditos a comercios y personales Tasa fija en pesos Con aprobación inmediata Solicite promotor Al 42739 CIPRES San Lorenzo 137 Rafaela Sólido Gym La Valle 184 Cristóbal Restóbar Comidas y restaurante Colón 183 Teléfono 570 347 Bye Aba y Baco Gimnasio Gimnasio crear Gimnasia artística deportiva Escuelita de circo Todas las edades Tela, trapecio, lira Ritmos latinos Ball dance Aristóbulo del Valle 555 Te estamos cuidando Te estamos cuidando Te estamos cuidando Guardia Urbana Rafaelina Te estamos cuidando Ciudad de Rafaela Estuvimos en el Jockey Club Este sábado Viviendo un poquito Lo que es La rutina De un torneo de golf En este caso Charlamos con Carlos Mancilla De un torneo de golf Estamos aquí Desde el Jockey Club Con el CAI Master Carlos Mancilla Bueno, para contarnos Sobre este Torneo abierto Aquí en el Jockey Club Hola, buenas tardes Mira, te cuento Tenemos un torneo A 18 hoyos Torneo auspicio Por la subcomisión de golf Y bueno Aprovechando el día Que está bárbaro Hoy vinimos Desde las 10 de la mañana Ya hay gente jugando En total Serán unos 52 personas Que están jugando Es un menudo Bastante bueno ¿No? Sí, sí, sí Gracias a Dios Bastante activa Está la gente Últimamente Bien, bueno ¿Cómo es el nivel Que se está desarrollando? Ya que son Totalmente Todos jugadores activos Aquí en el club Sí, sí, un torneo Un torneo de aficionados Un torneo amateur Bastante bien Bastante bien A ver La gente Se está desenvolviendo Bastante bien A pesar de Como te decía El día está hermoso Hay un poco de viento Y se les complica un poco Pero vienen bastante bien Bien ¿Cuál es el nivel De Handicam Que se está presentando? Y tenemos Y hoy está mediano Hoy está mediano Hay un grupito De 4 o 5 chicos Que tienen un muy buen Handicam Que es de 2 4, 6, 9 Una cosa así Y después el resto Ronda entre 12 y 20 De Handicam ¿Nos podés explicar Un poco en qué consiste? El Handicap El Handicap Es una ventaja Que te da La Asociación Argentina De Golf Con respecto A la cancha Donde vos jugás Por ejemplo Esta cancha Tiene un par Que es lo que El jugador Tiene que hacer Son los golpes Que tiene que realizar En la tarde La tarde De golf La vuelta Es de 18 hoyos Y esta cancha Tiene que Responder O sea Tenés que hacer 71 golpes Por ejemplo Te doy un ejemplo Yo en mi caso Tendría que tener Un 12 de Handicap Por ejemplo Y haces Al final del día De la ronda Total Yo haría 82 golpes Con esa ventaja Que es una ventaja El Handicap Me restan Los 12 golpes Le estaría ganando Al final del día La cancha Por uno Bien Bueno Un poco para explicarle Para la gente Que por ahí No comprende De que se trata El Handicap Una muy buena explicación Carlos Bien Como se viene Desarrollando Durante el año La competencia Aquí Gracias a Dios Bastante bien Estos últimos años Estuvo remontando Hay jugadores nuevos En todo esto Gracias a estos torneos Super Can Que se vienen desarrollando Que ayudan A la integración De más gente Al club Si Gracias a Dios Bueno Últimamente El Super Can Trajo bastante Nuevos jugadores Eso se desarrolla Ese torneo Una vez al año Al final de la temporada Todos los socios Que sean Los jugadores activos Se comprometen En traer A invitar A uno o dos jugadores A uno o dos chicos nuevos Que no conozcan O sea Que tengan intenciones De conocer De descubrir De que se trata el golf Y bueno A raíz de eso Es como que va picando Un poco el bichito De este deporte Y se van integrando Claro En este torneo O sea Se juega De a grupo El que sabe jugar Justamente Este socio Con la persona Que por ahí No tiene tanto rodaje Correcto Tal cual Uno que Un jugador Que está activo Invita a alguien Que nunca en su vida Participó del golf Y bueno Ahí se le No se van a jugar Cuatro horas y media No se van a hacer Dieciocho hoyos Se van a jugar Tío cuatro hoyos Cosa que La tarde Transcurra rápido Y la pasen bien todos En estos torneos Supercam La cantidad de gente La verdad Que es increíble ¿No? Sí Gracias a Dios El año pasado Metimos Más de 80 personas En ese torneo Y fue la verdad Que impresionante O sea La respuesta Que tuvimos Para con nuevos jugadores Sin dudas Bueno Carlos Muchas gracias Por tu tiempo Por tu disponibilidad Obviamente Y bueno Los felicitamos también Por seguir trabajando Aquí en el club Y que se sigan Haciendo muchos torneos Muchísimas gracias Y gracias a ustedes ¡Gracias! 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 Bici Peretti Innovación Y originalidad Visitanos en Falucho 134 Teléfono 501 100 Face Bici Peretti SA Recordá que la bici También nos mueve Paso del Tigre Lo único que necesitas Es olvidarte de todo Hablamos del vuelo a vela En este caso De lo que tiene que ver Con los nuevos pilotos Que se están preparando Y van a ser evaluados Sergio Godio El sábado por la tarde Nos comentaba un poquito De qué se trata Y conocimos algunos de ellos Estamos junto a Sergio Godio Desde el Club de Planeadores Bueno, para hablar De este curso Que se viene desarrollando aquí Contanos un poco Sergio Cómo se viene dando Bueno, qué tal Buenos días En realidad Es habitual En el Club de Planeadores Rafaela Que tengamos Todos los años Una continuidad Con el curso Del piloto de Planeador Estamos haciendo Para esto Para informarlo Estamos haciendo Aproximadamente 20 alumnos al año Y acá tenemos Y acá tenemos presente Ahora chicos Que están en curso Próximamente Hay 3 o 4 chicos De los que están acá Que van a estar rindiendo Estimo yo De acá Una semana O 15 días Dependiendo De cuando De la fecha El inspector Que viene Desde Buenos Aires A tomarle El examen final Y después Tenemos otros chicos Que continúan Con el curso En realidad El club No para Con la actividad Continua De cursos Aparte De su actividad Deportiva Y de vuelo Tradicional ¿No es cierto? Bien, bueno Nos decían entonces Que la próxima semana O la siguiente Estaría llegando El inspector Para que algunos De estos chicos Que ya vienen avanzados Digamos En el curso Puedan finalizar Exactamente Así es O sea Tenemos el caso De Arisky El caso De Arisky De Rabacio El caso De Raúl Bregui César Vicino Y dos chicos De Ceres Que están volando Puntualmente En el club Que van a rendir Ahora próximamente Estimamos Que como te decía Una semana Dos semanas La fecha La pone ANAC Que es la Asociación Nacional De Aviación Civil Que es la que Rige O controla Toda la parte De vuelo Digamos Deportiva Y no Comercial Y entonces Dependemos de eso Pero creemos Que van a ser Las fechas ¿Cuánto duran Aproximadamente Estos cursos? Los cursos Normalmente Duran Entre 3 y 4 meses Dependiendo Del tiempo De la meteorología Nosotros dependemos Para poder volar Netamente De la meteorología De hecho Que volamos Únicamente Sábado y domingo O sea Por eso También se extiende Entonces Pero normalmente En 3 meses 4 3 meses y medio 4 Están listos Bueno Vamos a preguntarle A ver alguno De los participantes ¿Cómo es tu nombre? ¿Hace cuánto Que comenzaste? ¿Y qué te incentivó A comenzar? Mi nombre es Aristides Hace de enero Que estoy acá en el club Y era Como algo pendiente Que tenías Desde hace mucho tiempo No soy tan joven Como los otros chicos Pero Digo La edad No importa La verdad Que la edad No importa Ya habías volado Antes de comenzar O fue un vuelo El que tal vez Te incentivó No, no Es Yo creo que Es una pasión Que uno lleva siempre Desde muy chico Si no Algunos Sí lo incentiva A algún vuelo Pero en mi caso No Y vos Decime tu nombre Buenas tardes Octavio Chapero ¿Cuántos años? 16 16 años Bueno ¿Qué te incentivó A comenzar Con el planeador? Siempre me gustaron Los aviones Y tuve unos amigos Que me introdujeron En la actividad Y la verdad Que me gustó mucho Bien Bueno Comparándolo A él Ya viene como Más de familia ¿No? Vos Unos amigos Te trajeron Y bueno ¿Te gustó? Sí Me gustó Y aparte El grupo También Te lleva Bien ¿Cómo es la experiencia Vivida? Hasta ahora Muy bien Y la verdad Lo estoy haciendo Con muchas ganas Bien Bueno A ver César es tu nombre ¿No? Sí Ya estás acá En el club Hace un tiempito Te podemos También decir Que le digas A la gente También Que se pueden acercar ¿No? Porque hay vuelos Bautismo Todos pueden participar Exacto Nosotros estamos Todos los fines de semana Y los días de semana También a veces venimos Pero más que nada Siempre los sábados Y domingos Siempre tenemos actividad Acá en el club Los días de instrucción Nosotros lo tenemos Los domingos Pero acercarse A hacer vuelo de autismo A venir a tomar mate Conocer lo que es la actividad Estar acá Compartir con la gente Se pueden acercar Tranquilamente Eso no hay ningún problema Nosotros eso es lo que Siempre recalcamos Que cualquiera puede hacer El vuelo de autismo No No hace falta Tener alguna condición Ni nada Y bueno Y los esperamos Nosotros estamos siempre Todos los fines de semana Acá Los sábados y domingos O más que nada Y durante la semana Si hay algún caso Que se pueda hacer Vuelo de autismo También bienvenido Bueno Muchas gracias No, gracias a ustedes Por estar Sinceramente Quería aprovechar Que estaba terminando De hablar César Para decirles Que bueno El club realmente Tuvo un crecimiento Exponencial En la cantidad de alumnos Y de eso demandó Una organización Muy importante En lo que sea Seguridad y administrativa También ¿Qué quiero decirte con esto? Como bien decía César A pesar de que Nosotros estamos todos Los fines de semana Volando acá Se armó Una secretaría Que atiende Todos los martes Y jueves Por la tarde A partir de las 15 30 horas Acá en las instalaciones Del club Para que la gente Se acerque Pregunte Consulte Lo que es el vuelo Y consulte Los costos del vuelo Que no son para nada Bonerosos Entonces quería informar Para que lo sepa La comunidad Justamente eso Bueno Muchas gracias Sergio y César Bueno Gracias a ustedes Por estar acá Muchísimas gracias Comedor Independiente El mejor asado Pollo a la parrilla Variedades de platos Haga sus reservas Al 428 151 Ponete en forma Venía a Power Total Fitness Avenida Santa Fe 1513 Venía con Plástica Y llévate todos Nuestros productos Mangueras Botas de goma Correas Burletes Alfombras Seguridad industrial Indumentaria Unbu Con Plástica Donde siempre hay más El sábado Por la tarde Noche Se vivió El festival De patín Del club 9 de julio Con una gran Concurrencia Se vivió Realmente A puro patinaje Allí En las instalaciones Del club Estuvimos charlando Con la profe Solester El club Realmente El club El club Juni El club El club Un Estamos aquí desde el Club 9 de Julio en este festival, justamente de patín, junto a su profesora María Soledad Esterren. Bueno, Sole, contanos un poco sobre el festival que se está desarrollando, la verdad, con un marco impresionante. Sí, primero buenas noches, gracias por estar siempre presente en todos nuestros festivales. Este es el séptimo festival que hacemos. Primero agradecer porque vinieron muchísimas escuelas nuevas que nunca vinieron, que es la primera vez. Tenemos 13 delegaciones que nos visitan, muchísima cantidad de gente. Estamos felices por lo que estamos logrando con todo el esfuerzo de los padres durante todo el año y, bueno, lograr esto es maravilloso. Bueno, las instituciones que vinieron, ¿desde qué lugares vinieron? Porque no solamente hay de Rafaela, sino también de la zona. Sí, tenemos Altos de Chipión, tenemos San Jorge de Brinkman, Bertozzi de Brinkman, Centro Social y Deportivo de Brinkman, Felicia, Grudli, tenemos, bueno, de Rafaela, Pasión por Triunfar, Ángeles sobre Ruedas, no me quiero olvidar de ninguno, Empalme de San Carlos, Libertad de Sunchales, Humberto Primo, un montón de gente amiga que, bueno, les agradecemos el apoyo y el aguante que nos hacen durante todo el año. Bien, bueno, se ve un colorido más que importante, ¿no? Acá vemos a las chicas. La verdad que todas las instituciones han traído cada una su fotografía de la mejor manera. Sí, 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 hay mucho bordado, muchos trajes acá, las nenas que saludan. Los padres también se esfuerzan para dar lo mejor junto con las nenas. Sin duda siempre hablamos de esto, ¿no? Lo importante que son los padres en lo que es el ciclo de los niños, de incluirse en el deporte. Sí, es algo para destacar. Los niños siempre tienen que estar acompañados de los padres, siempre tienen que apoyarlos para que todo salga mejor. Criamos los chicos en casa y ayudamos también en el deporte. Y bueno, esto demuestra también el compromiso de los papás, que ayudan desde poner una silla a levantar los tablones que están abajo, que es muchísimo trabajo que por ahí la gente no lo ve desde el otro punto. Y siempre están presentes. Los trajes bordados van de la mamá, que están noches y noches bordando, que es maravilloso ver eso. Es todo un trabajo que se hace. Bueno, contanos un poco desde qué horario comenzó, hasta qué horario más o menos va a terminar de extender. La idea era arrancarlo a las 17 horas, pero bueno, por algunos inconvenientes lo arrancamos 18 horas y más o menos hasta las 23 o las 0 horas esperemos que termine. Venimos bien, así que... Además, el público es espectacular, están todos sentaditos, ninguno se movió. No, 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 gracias a Dios también eso cuenta. Cuando vamos a un festival lo que queremos es el apoyo de la gente. Las nenas buscan esto también, que la gente los aliente desde el otro lado. Bueno, creo que ahí también se enmarca un poco lo que es el nivel del festival, de las coreografías que se vienen presentando, de las diferentes instituciones que vinieron. Sí, 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 sí. Como te decía, al venir gente de afuera también es un esfuerzo para ellos y bueno, valorarlo también de esta manera. Bien, bueno, muchas gracias, Soledad. Gracias a ustedes por estar presentes de nuevo en nuestro festival. Muchas gracias. 4, 5 y 6 de septiembre, 19ª edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora. Mega exposición en la que participarán más de 200 expositores y 300 empresas. Este fin de semana en Tucumán se vivió lo que tiene que ver con el Nacional de Mami Hockey, donde las chicas de Almagro estuvieron participando con excelentes actuaciones quedándose con la Copa de Plata. Realmente muy felices estaba el entrenador, por supuesto, Champi Dominino y también las chicas que estuvieron participando. Así que recién llegaditos de Tucumán, charlamos con ellos. Estamos aquí desde el Club Almagro junto a Champi Dominino y sos jugadoras que vienen de participar en el Torneo Nacional de Mami Menores. Es así en Tucumán, Champi. Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mirá, muy bien. Venimos de una jornada hermosa que jugamos el fin de semana en Tucumán, donde se pudo jugar tanto en carpeta de arena como en carpeta de agua. Un torneo de muy buen nivel, por ahí con menos cantidad de equipos que el año pasado, pero con equipos de más nivel que lo que fue el año pasado. Bien, ¿cuántos equipos aproximadamente hubo? Cerca de 60 equipos, donde hubo un nivel muy alto de competencia, donde había la mayoría de equipos, para decirte todos, de que tenían carpetas. Todos tenían sintéticos. Cuando hablamos de carpetas, estamos hablando de un mejor nivel del hockey, ¿no? Sí, más que de mejor, de un distinto juego de hockey sintético. Nosotros que este año tuvimos la mala suerte de no tener tanta posibilidad de la carpeta, nos costó mucho adaptarnos. Y yo hablaba con las chicas y un poco hablaba con toda la gente, que nos llevó ritmo, nos llevó tiempo. El cuarto día de competencia tuvimos un muy buen ritmo, porque ya nos habíamos acostumbrado, pero nos llevó los primeros días acostumbrarnos al gesto del sintético. Totalmente distinto al gesto del césped. Claro, sin dudas. Bueno, ¿qué días viajaron para allá? ¿Hasta qué días se quedaron? Fuimos el día miércoles, porque el jueves queríamos aprovechar para usar la carpeta de agua, que ellos tienen, en la presión de gimnasia, tienen una carpeta que el gobierno dio de agua. Después, ahí entrenamos una hora y media. El día viernes tuvimos partidos en el pool, la zona para la clasificación, que se fijaron primero en la zona, donde ganamos los tres partidos. El día sábado fuimos a la Copa de Oro, de los cuales el primero clasifica para los ocho, y después, de acuerdo a la clasificación de goles, va por la otra zona. Nosotros perdimos un solo partido. ¿Empataron uno, empataron uno y empataron uno en esas frases? No, el primer día ganamos los tres partidos. El segundo día, empatamos los dos primeros y el partido que teníamos que ganar para clasificar dentro de los ocho, que fue con el equipo Casero Campeón, con el equipo de San Juan. Está, bueno, la mayoría de los equipos son sanjuaninos de alto nivel. Ellos tienen una liga muy fuerte de Miami Hockey, donde todos los clubes tienen carpeta. Entonces, por ahí toca jugar contra un equipo fuerte en nivel de juego y experiencia. Bien. Bueno, entonces, ¿pasaron la Copa de Plata? Pasamos a la Copa de Plata. El día domingo se jugó en el mismo lugar, pero en la arena, no en la de agua. Arrancamos jugando a las ocho de la mañana, donde ganamos tres a cero el primer partido, donde ganamos uno a cero el segundo partido y la final, por el primer puesto, con el equipo de Mendoza, Marista Mendoza, que también tiene carpeta hace tiempo. Y con muy buen nivel de juego, fuimos a penales. Empatamos cero a cero, un partido terrible. Nuestras jugadoras, la mayoría, estaban cansadas por lo que fue la exigencia, golpeadas, había jugadoras cortadas, pero fue una entrega total y pudimos definir. Y, bueno, fuimos a penales y tanto las jugadoras que tuvieron que tirar como la arquera tuvieron una excelente actuación y pudimos lograr un excelente mérito por lo que tenemos. Bien. Bueno, a ver, vamos a preguntarle un poquito a las chicas. ¿Cómo es tu nombre? Gabriela. Bueno, Gabriela, ¿cómo has vivido este torneo? ¿Es la primera vez que participás en un torneo nacional? Sí, esta es la primera vez y, bueno, es un torneo muy lindo, muy gratificante. Nuestro equipo es un equipo muy fuerte y hay mucho compañerismo, tanto adentro como afuera de la cancha, que, bueno, eso es importante para obtener buenos resultados. ¿Tu nombre? Silvana. Silvana, bueno, a ver, ¿vos también es tu primer torneo o ya has participado anteriormente? El segundo torneo ya nacional que tengo, sí. Bien, bueno, ¿cómo has visto el grupo? ¿Se ha desarrollado de la mejor manera? ¿Cómo es el compañerismo? No, nuestro grupo es un grupo muy unido. Si bien la palabra mami lo dice, somos todas mamás que dejamos hijos, maridos, trabajo, la mayoría de las chicas, y hacemos un sacrificio enorme todo el año para juntar y recaudar y, gracias a Dios, tenemos la ayuda de la MUNI, que siempre nos ayuda muchísimo y, bueno, es gratificante poder traerle algo a la Municipalidad, como diciendo, nos ayuda, nosotros les cumplimos y es muy bueno y para el que no va, que vaya, que es una experiencia divina y única, la verdad que es así. Bueno, ¿tu nombre? Viviana. Viviana. Bueno, ¿es la primera vez también que participás? No, no, yo ya he ido a otros nacionales y la verdad que es una experiencia incomparable esto. Bien, ¿este qué tuvo diferente a otros? No, para mí son todos por igual y lo importante es el grupo, el grupo que es muy lindo, muy compañeras todas y hay que vivir la experiencia. Bien. Bueno, Champi, resaltan todos el buen compañerismo, que están todas unidas, es muy importante esto. Bueno, te queremos felicitar por el buen desempeño, el gran desempeño que desarrollan, no solamente en el torneo nacional, sino aquí en el club, en las instalaciones. Mira, gracias a ustedes por siempre estar con nosotros y acompañarnos y las chicas a seguir trabajando. Y, bueno, todo siempre se trata de mejorar año a año y, bueno, año a año vamos agregándole cosas. Y la verdad que estamos muy conformes con todo. Sin duda, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vení a Solbike y encontrá el mejor restaurante. En Gimnasios Palestra, tenemos las actividades que tu cuerpo necesita para sentirte y verte bien. Y si sos deportista, el mejor entrenamiento profesional. Dos alternativas para tu comodidad. Colón 142. Mi lugar, esquina José Martí. En esta semana, allí en el Club Ciclistas, se estuvo llevando a cabo una concentración con muchísimos ciclistas, con muchísimos deportistas que se están preparando para lo que viene. Estuvimos charlando con dirigentes del ENAR y con el profesor Daniel Capella para que nos comente de qué se trata. Estamos junto a Germán Romagnac y Dani Capella aquí en el velódromo de Rafael en esta concentración a nivel nacional que se está desarrollando. Bueno, Germán, contanos un poco cómo es su funcionamiento a nivel nacional. Soy técnico. El ENAR es un ente nacional de alto rendimiento deportivo. Es un ente que recauda un dinero de un impuesto que se creó en el 2010 de las comunicaciones telefónicas de la telefonía celular, el 1%. Eso generó una cantidad de dinero que se destina al alto rendimiento deportivo. Hasta el 2013, esto era así, pero en el 2013 Argentina gana la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018, la tercera edición. La primera se hizo en Singapur, la segunda en Nayshin. La tercera se va a hacer en Buenos Aires. Y para nosotros pasa a ser el evento deportivo de mayor importancia de la historia de la Argentina. Es decir, anterior a eso tuvimos los Panamericanos del 95, pero esto es muy superior a ese evento. Entonces, desde el 2013 se empezó a pergeñar un plan para que los chicos que en el 2018 compitan, que son las categorías 2000, 2001, 2002, 2003, quiere decir chicos de 12 años, 13, 14 años, 11, 12, 13 y 14 años hoy, empiecen a tener una cantidad de preparación a ese fin. Es así que de los 28 deportes que van a estar en Buenos Aires, 2018, el ciclismo es uno de ellos. Bueno, fueron organizados de distintas maneras. Se eligió un grupo de profesionales que está a cargo de cada uno de los deportes, especialistas no solamente en lo que concierne a su deporte, sino también en tratos para deportistas de esa edad. No es lo mismo un deportista mayor que un deportista infantil. Y se están siguiendo una estrategia elaborada en principio en cuatro ciclos. Estamos, ya el 2014 fue la etapa 1, estamos en la etapa 2 y hasta marzo del 2015, 16. Y luego arrancaremos las últimas dos etapas hasta el 2018. Bueno, nos contabas que es el primer plan a largo plazo que se desarrolla en Argentina en cuanto a deporte, ¿no? Es fundamental esto. Sí, con un propósito. En Argentina, por lo general, nos sorprendían los resultados. Después que un deportista ganaba, recién ahí se le empezaba a preguntar, bueno, ¿quién era tu entrenador? ¿Dónde naciste? ¿Quién hiciste? Acá por primera vez, nosotros decimos una frase, por primera vez, vamos a suponer que fracasemos, que no lo vamos a hacer, pero vamos a suponer que fracasemos, va a tener más éxito porque fue un fracaso siguiendo un plan. El plan va a dejar una organización, vamos a saber qué pensamos. Y después si lo queremos corregir, lo vamos a corregir. Pero indudablemente creemos que estamos haciendo las cosas bien, no como antes, que por ahí un éxito empírico, que no sabíamos de dónde salía, no nos dejaba nada. Y el deportista dejaba su actividad deportiva, se iba y no sabíamos por qué. Logramos una medalla, un resultado, un campeonato. Bueno, esto es al revés. Realmente se están haciendo un montón de gente. Y hoy ya hay 2.200 chicos. Hoy en el grupo 2018 hay 2.200 chicos. De esos 2.200, todos están llevando a cabo estrategias únicas, inéditas en la Argentina, con el propósito de llegar al 2018 de la mejor manera. Bueno, Dani, más que un orgullo tener aquí a representantes del ENAR y a la selección argentina de juveniles y menores. Sí, la verdad que para nosotros, para el club ciclista, es un orgullo, una satisfacción que nos hayan elegido, que nos den esta concentración. Acá hay algo que Germán nos dijo, que acá está lo mejor de lo mejor del ciclismo en la edad 2000-2001. Los 5 técnicos que estamos a cargo elegimos muy minuciosamente a los chicos que están convocados. y realmente es lo que todo entrenador sueña, tener a los mejores para poder trabajar, para poder entrenar, para poder pulirlos. Y bueno, el gran objetivo nuestro es el 2018. Creo que es una cita importantísima. Creo que el país va a estar paralizado del 2016 al 2018, deportivamente hablando, pensando en lo que son estos juegos, los chicos estos que están hoy aquí son privilegiados porque la planificación, el proyecto que se ha encarado, es histórico, es único en Argentina, no hay precedentes de esto. Y bueno, estamos dando lo mejor todos, tanto los entrenadores, como los asistentes, como los dirigentes, como los corredores, para que al 2018 lleguemos de la mejor manera. Bien, bueno, muchas gracias Germán y Dani, y bueno, los felicitamos por esto que están realizando aquí en Rafaela y que se hace a nivel nacional, que es muy importante para todos los deportistas en la Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a vos por cubrirnos. ¡Mudate conmigo! En RIMAX somos más de mil agentes inmobiliarios trabajando para vos en todo el país. Alcanza lo que soñás, mudate a la vida que querés. Nos vamos, como siempre, agradeciendo a todas las empresas que nos acompañan, a Monalisa que me luqué allí en Casiolo 10. Hoy me vine con esta calza Animal Print, con esta remerita con inscripciones en un color coral, así cremita, realmente muy lindo. Así que, como siempre, le agradecemos a las chicas que me visten. Este programa tiene sus vías de comunicación para todos aquellos que hagan algún deporte, alguna disciplina y quieren que estemos con las cámaras. Como siempre les decimos, absolutamente gratis, se comunican con nosotros. Vamos y charlamos con ustedes. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, Verónica el Polideportivo, o a través de nuestro correo, elpolideportivoraf.com. Este programa también tiene su canal de YouTube, nos podés encontrar allí, podés ver este, los anteriores, alguna nota que te interese, ponés mi nombre y mi apellido, Verónica Eymann, y nos encontrás. Si no, nos podés ver también en las repeticiones, que son los viernes a las 10 de la mañana, o los sábados a las 19 horas, por la pantalla, por supuesto, de Somos Rafaela. Y si no, directamente nos encontramos el miércoles que viene a las 23. Ahora sí nos vamos, chau chau, hasta la semana que viene.